El lateral que va a ser finalmente Triunfo, señores, donde se juntan largo y ancho de la cancha por la tribuna principal, aquí frente al puesto de transmisión. Va jugando la Triunfo, Triunfo que la va tocando para donde se encuentra ahora Jiménez. Jiménez va para Caballero, Caballero 20 metros más atrás, buscando juntarse finalmente con el Guilla Rodríguez. Rodríguez que va con Caballero, Caballero con Panzarielos, 5 minutos, segundo, tiempo 0 a 0. Balón que viene para Pablo Mouche, Pablo Mouche que avanza al argentino que va 10, 20, 30 metros con la pelota. Es Mouche que la toca para donde se encuentra, finalmente Camarda, Camarda que viene para Caballero. Caballero otra vez con Mouche, Mouche en posición ahora de volante por el sector izquierdo, arranca Mouche con el esférico. La va tocando para Andrade, Andrade que va tocando otra vez con Mouche, lo pone a correr a Bruno Jiménez. Y Bruno Jiménez que pone el pienso a la pelota, se viene Bruno, se entra al medio, viene para Mouche. ¡Está gol! ¡Gol! De Sudamérica, Pablo Mouche a los 6 minutos de este segundo tiempo, corona. Lo que venía siendo un buen arranque de complemento para el equipo sudamericano que empezaba a elegirse en protagonista. La generó toda al argentino, trasladó la pelota del sector central, la llevó a la izquierda del ataque, combinó con Andrade. Se fue liberando y dentro del área recibió el pase de Bruno Jiménez de espaldas al arco para definir y colocar con un shot furibundo al poste zurdo de Centurione. 6 del segundo tiempo, Villa Española 0, Sudamérica 1 en una jornada nublada. La claridad vino de Mouche. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y en el mejor momento de Sudamérica, donde habíamos hablado que había salido a esta segunda parte con otra cara, con ganas de juego, con ganas de marcar el primer gol de la tarde, llega un golazo de Pablo Mouche que realmente cambia todo el partido y obviamente Sudamérica va a intentar ser protagonista. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 13.30 AM. 70-72. Estamos, señores, casi llegando a los 30 minutos de este segundo tiempo. Hace como 10 minutos que el partido está, no quiero decir muerto, pero digamos que está herido grave, Sofi. La verdad pasa poco. Sí, realmente creo que se está repitiendo lo que habíamos visto en la primera parte. Pensamos que después del gol de Pablo Mouche iba a cambiar la cara del partido, por lo menos iba a ser un poco más entretenido. Nos equivocamos y fuerte. Ahora, señores, quien viene teniendo la pelota es Andrade. Me habré equivocado toda la vida. Pelota que viene siendo concretamente para la zona donde se encuentra Oliveira, como ahora. Oliveira que va jugándola con Mouche. Largo pase de Mouche, la va sacando. Finalmente del fondo Fernández se la termina regalando Oliveira y va Sudamérica hasta el fondo de la cancha. Oliveira que va con el centro. Golpe de cabeza de Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica Ramírez que lo festeja como un desacatado. Se colgó al alambrado, le pegó un patadón al cartel publicitario y lo festeja con mucha rabia y mucha alegría. El futbolista recién ingresado en Sudamérica. Diría Agustín, recuerdo los cambios que cambian el centro. Que vino bien servido y en la zona media del área cabeció Ramírez. Que se señala el número y el nombre para decir acá estoy. En 30 minutos del segundo tiempo lo pasa más adelante todavía. Sudamérica amplía su diferencia. Villa Española cero. La IASA 2. Ramírez desde el banco se trajo un gol. ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y en el momento que habíamos hablado de que el partido había caído en un pozo, cae el gol realmente del jugador Jorge Ramírez que ingresa en este hacía nada, hacía unos minutitos. Realmente creo que fue un gol importante para estirar la ventaja y por qué no para liquidar el partido. Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM Ahora la pelota va a ser en forma de lateral de Núñez frente a nuestro puesto de transmisión. La va tocando para Robert Flores. Largo pelotazo de Robert Flores. Pica a Gabriel Albin. Albin la bajó de pecho. Está Pablo Silva. Hace el descuento. Se viene Silva. Adelanto la pelota. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Villa Española Pablo Silva. Un centro largo que bajó Albin en las espaldas de los zagueros. Le dio el pase para que picara solo. Silva se sacó al guardameta González que salió garro y colocó el remate. Silva prácticamente en la hora del partido para marcar el gol del honor para el equipo hispano. Villa Española 1, Sudamérica 2. Me parece que va a ser este gol y el final para el equipo del partido. ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y cuando pensábamos que el partido iba a terminar con los dos goles de ventaja del equipo de Sudamérica, llega el gol del goleador que tiene Villa Española, Pablo Silva, que si bien no tuvo tantas llegadas en lo que fue a lo largo del partido, tuvo esta, que fue efectivo, convirtió y por lo menos descontó. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.